Amigos bienvenidos a una nueva feria, aquí estamos con los chicos Con los bichos Bichos brutos Es que de la ciudad pensé que están aquí Voy, 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 voy Me voy a agarrar los pantalones, muchachas ¡Tóquenlo, Jonathan! Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Esperate, Armando Va para acá Ah, pero aquí es paso entonces, muchachas, ya casi pasaba Ya casi desde la mitad La mitad llegó, ya casi pasaba Ay, papi, chicas, lo tiene bien pelado Llevo como tres pantalones Hasta de mí se agarra Oh, vale Miren, te da vueltas Y usted no deja que me grabe esto Que igual Viene pey, viene pey, viene pey, viene pey No, ya no sube, ya Paja Ajá, güey No, yo te lapa paga, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no le hagas Esa es la ficha. No, 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 no. Esa es la maldita. Ella es maldita. Es el colmo, ve. Hasta que yo llegue allí. Vamos, bolito. Dale, ven. Dale, bolito. Me apoya. Por un lado, vamos. Pollo, pollo, pollo. Es con las orejas. Me iba a pasar, pollo. Dale, me la mando, pollo. Dale, me la mando. Dale, me la mando, pollo. Que llego, valeo, que pey, porque pey ya se agarró. Fíjate, me la mando, pollo. De aquí para allá, de aquí para allá, pey. Va, 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 va. No, pey, no, pey. Es todo, ya, pey. ¿Ah? Así, pey, adiós. ¡Ah! 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 Pero casi pasaba. ¡Ah! Ahí le voy a ir a la espalda. Con espalda pasó rayando todo eso. Sí, le quedó. ¿Qué? Sí, le quedó. ¿Ahorita no vamos a pasar? Le quedó. Le quedó. Amor, ya no se. Ya se golpeó. Yo voy a seguir, no te preocupes. Viene el gordito, muchachos. ¿Qué pasa el gordo? ¿Qué pasa el gordo? El que persevera alcanza. De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Va, chivo, chivo, chivo. ¿Ya viste cómo es, va? ¿Cómo que es patas de sope, mirá? Sí, como así se agarra, así se engancha, ve. Ya tiene equilibrio este bichito, mirá. Tiene equilibrio este bichito, mirá. Tiene equilibrio el guavoso. Chuga, ¿qué es eso, papa? Ya ha perdido la maña de Mickey, pues. Hola, Mickey. Hola, Mickey. Hola, Oscar. Voltea ahí para arriba. No, no tengo nada. Solo haga la boca. Voltea ahí para arriba, así como está. Haga como que, levante la mano. Hágale así como que tiene ensalero. Ahora sacude como que va a echar ensalero a la boca. ¡Hágalo! ¡Hágalo! No, pero así bastante sal. ¡Jajajaja! 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 ¡Estás abriéndole una maña de Mickey! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Es que usted iba a estar... Es que usted siempre ha sido víctima de todas las burlas. Ahorita. Vea a la Mayeli. ¡Vamos allá! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Vamos, crack! Hay unos que caen con gracia. ¡Pantanallari sin gracia! ¡La travestia! ¡La travestia cómo quedaría ahí! ¡Hala, Maru, que miente las pastitas! ¡Vamos, pey! ¡Vamos, pey! ¡Vamos, pey! ¡Pasó, bella! ¡Dale, vos! ¡Dale, vos! ¡Dale! ¡Dale, aquí! ¡Dale! ¡Uyo, quítate! ¡Vengo, Mr. Drama! ¡Vengo, Mr. Drama! Mr. Drama... ¿Qué? ¡Lagarto, saliste! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Na cuidar de casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pepa! ¡Ja, ja, ja! ¡Que me lo voy a contar mi palo! ¡Es que no lo jalan! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que la puta lleva los palos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! está una gran rama ah va cierto de aquí para allá no de aquí para allá también de aquí para allá y después de regreso va el chiquitín no iba a hacer eso de él pero me dio pena hasta ahí llegó ya déjame lo que pase me voy pero me llevo todo ahí tiene que ir al caballo también es como chúa tiene grandes patatas patas de pato tiene los patos así se enganchan oye 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 que embutaba en vez de allá se fue a otro lado ya me pasé de medio ya pasaste miki ay se agarra el pie de la joa de aquí para allá patas de pata chiche pata chiche no si 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 esta gordo pero tiene equilibrio bastante braoso aquí no va y va a caer no se cae hija como se va a caer ahí nadie lo está moviendo teniéndolo están también el pechuga está gordo y pasó con tantos golpes pero pasó jajaja 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 jaja jajaja 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 jajajaja jajaja ¿me vota diabolo? ¿viste a votar? jajaja jajaja Espérate, empuja ya para acá, no hay para pájaro, es que ya está parado Armando, empuja la rama, no se cae hija, no se cae, no se cae, no se cae, ve, ya está la temblación, ya está la temblación, ya pasé hija, no viste pues, está más fácil de aquí para allá que de allá para acá, Número, Hernán! Número! Número! Número Número! No, Hernán! No, Hernán! No! Es que tú me espaló ya! Es que el mato me espaló! La le echó otra vez y todas! Yo cerquita y ella sí cámara! ¡No! ¡No me vale! ¡Vaya! ¡Nadie me lo tuvo! ¡Viste la cueva! ¡Viste la cueva! ¡Viste la cueva! ¡Por aquí te la tuve yo! ¡No! ¡Ya! 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 ¡No! ¡No el camarada! ¿Así pasó Pedro? No, si agarre la cueva primero Ahorita ¡En cuatro quería pasar! ¡Bicha! ¿Cómo querés morir? ¿Como el perico? ¿Como la hormiga? ¿Cómo es? De ahí yo no cuento ¡Jajajajaja! ¡Claro que estoy tan corta! ¡Vamos pollo! ¡Vamos pollo! ¡Ahorita yo! ¡Ay! ¡Dame la mano! ¡Vamos pollo! ¡Ey! ¡Pontame la mano! ¡Vamos pollo! ¡Vamos pollo! ¡Vamos pollo! ¡Vamos Joana! Yo, ah, no. Voy a ir de aquí para allá. ¡Pedete, Armando! ¡Armando! ¡Yo, torta! ¡Yo, torta! Pasó, el enano. Pasó, el chiquitín. Pasó, el chiquitín. Pasó, el enano. Vamos a amaricar, men. ¿Cómo va a pasar ustedes, camarón? ¡Toma, todos están pasando! ¡Qué belleza! ¡No vale la pena! Si pasa la Jessica, es el colmo ya, va. ¡No, marón! No creo que no. ¡Ah, pues no! ¡Pedete, muerde aquí para allá! ¡Oh, ando, estaba allí! ¡Pura marica le hace, va! ¡Ahí pasó, el chiquitín! Peleando como loca, pero pasó el marica. Si la dormita pasa a ser el colmo ya. ¡Que no, porque... ¡Ah! Es que no, porque puedo pegar en algo. Y esto me defiende de algo. ¡Ah! ¡Mira, ella chiquitín! ¡Mira, yo llorando ahorita! ¡El hijo lo va a hacer tuerto, va a ver! ¡Oye, niño, va a ver! ¡Cuál es el marito, vos, a ti! ¡Díganme los hermanos, vos! ¡Vaya, no! ¡Vaya, no! ¡Way, way, way, way! ¡Vaya, way, way, way! ¡Tocándome los cuadros! ¡Dale, pollo! ¡Pávate grasas! ¡Dale, pollo, otro vez! ¡Dale, pollo! ¡Vaya, me da la mano, porque sigo por ahí! ¡Dame, dónde está! ¡Que no, te llevé igual que usted aquí, mire! ¡Pues sí pasó, pollo! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¿Dale? ¿No vas a encontrarla? No, tal vez no vamos a... ¡Garrifé! 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 Soy cheto. ¡Vamos! ¡No! ¡Y va el chiquillo! ¡Ah! Eso va a pasar. sería en pecado que un caballo pase en un tunco y la copa de la vida y el tobogán amarillo y